¿Qué es la defensa de la vida? Les invito a que este quinto mandamiento, la defensa de la vida, que generalmente conocemos como no matar, lo veamos siempre como algo positivo. Defiende la vida, vive la vida, manifiesta la vida, cuídela y protégela. Porque ese es un regalo que Dios nos ha dado. Él, el día de la creación del ser humano, se la entregó a toda la humanidad para que la hiciera crecer. En la creación y en la propia existencia. Defiende la vida, ama la vida, que nos viene de Dios, y así cumplirás el quinto de los mandamientos de la ley del Señor.